y qué tal amigos de youtube soy súper único josh para el canal de isoporte y hace mucho que no le estrellamos un vídeo de soporte así que esta es la ocasión vamos a actualizar el gabinete a uno con rgb para tener más frames por segundo ya saben acompáñame a ver esta aventura bueno vamos a compararlas es prácticamente el mismo tamaño y es un poquito tal vez vamos por el frente digamos en el frente que tiene una bahía y sólo tiene una bahía aquí tiene dos conectores aquí tiene tres conectores y un usb 3 el botón de power y el de reset aquí tiene el botón de power y el de reset se supone que ésta prende de colores habrá que ver cómo funciona aquí tiene un botón tiene para las sd antes el de las el rgb este botón y bueno por la parte de atrás aquí vienen los tornillos con el tornillo y adentro se ve que trae el manual bueno el interior que podemos ver todos los cables un cable de alimentación y la fuente es igual de la misma marca que el gabinete aquí vemos el cable del rgb y vamos a ver su manual gabinete a iron ahí viene los tipos de cable y bla 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 aquí tiene su código QR si la quieren escanear la póliza de garantía y viene todo en uno pues bueno vamos a a pasar la tarjeta madre de aquí a acá y listo iba rotando a dos niños ¿no? porque estuve allí y durante dos peleras en vivo entonces teníamos que ir al telecentro entrabamos al estudio se hacía una historia ¿no? pues bueno el gabinete cumple con las 3b bueno, bonito y barato así como pueden ver aquí en las imágenes todos los rgb los colores y todo eso que tiene y cómo se ve por dentro tal vez por dentro no se ve de la mejor calidad pero pues obvio no nos interesa de adentro solamente lo de fuera así que por un precio de 500 pesos pues está muy bien así que pueden pasar a la página de ciberpuerta a comprarla y pues que les aproveche bye y no se les olvide suscribirse manita arriba like o dislike y ahí y y y Gracias.